Bueno, la principal canallada yo creo que es el cierre de posibilidades. Muchas veces para justificar lo que hay, para justificar la sociedad de mercado se dice hombre, no veis que vivimos mucho mejor que antes, ¿no? Porque ahora tienes bienes de consumo que antes no tenías. Yo creo que es un planteamiento muy tramposo, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar, no si vivimos mejor que antes, sino cómo podríamos vivir. ¿Cómo podríamos vivir, no? ¿Cómo podríamos vivir con nuestro nivel de desarrollo material, político, social y cultural, no? Y yo creo que el capitalismo lo que impide es hacer esa pregunta. Los cambios sociales que deberían haber tenido lugar los impulsó un gobierno supuestamente socialdemócrata que en buena medida lo que promovió fue una transición al neoliberalismo. En ese sentido, España es un caso casi único en el mundo, ¿no? Donde el paso al neoliberalismo fue impulsado por gobiernos socialdemócratas, ¿no? Por ministros de economía de un gobierno socialdemócrata que impusieron dinámicas mercantilizadoras y de reforma del mercado de trabajo impensables en la mayor parte de países de Europa, salvo en Inglaterra. No, yo, digamos que el proceso catalán lo veo como una novela del XIX, tal vez como El gato pardo, ¿no? Yo creo que en Cataluña estamos asistiendo a una revolución pasiva, donde la burguesía, ¿no? De alguna forma, realiza cambios para afrontar una crisis profunda, también una crisis de legitimidad, una crisis social y económica, y propone, pues eso, una huida hacia adelante, ¿no? Pretender que a través del proceso se va a romper con el régimen del 78, me parece efectivamente no entender bien lo que es el régimen del 78, ¿no? Yo creo que es al revés, se reafirma lo que es. Yo entiendo que la gente se quiera ir de España, yo también me iría, si pudiera, entiendo que la gente se quiera ir de esta España, o sea, ¿a quién no se va a querer ir, ¿no? De este horror de Gürtel, Rajoy y esta especie de capitalismo extractivo y casposo al mismo tiempo. Lo que pasa es que sospecho que lo que se va a encontrar es con otra España más pequeñita, ¿no? Simplemente es con eso que se va a encontrar, con más régimen del 78 hablando en catalán. Pero insisto, ¿eh? Ojalá me equivoque, no les deseo ningún más. Es verdad que ha habido una quiebra de expectativas, ¿no? Las clases medias se enfrentan a que, bueno, lo que les habían dicho que podían llegar a ser o que podíamos llegar a ser, ya no es verdad, ¿no? O sea, nuestros hijos vivirán peor que nosotros, con un máster idiomas no vas a tener un buen trabajo, ¿no? Todo eso que nos contaron es mentira. Pero eso, digamos, como impulso, como motivador de un cambio social profundo, no es tan fuerte, ¿no? Como una situación, pues, de desposesión material o de padecimiento material intenso. Y eso las clases medias no lo han vivido tanto como a veces se ha dicho, ¿no? Ha habido una cierta victimización de las clases medias. Las clases medias van a vivir muy mal y lo van a pasar muy mal, pero seguramente va a ser un proceso más dilatado en el tiempo. Va a ser dentro de diez años, cuando sea demasiado tarde, ¿no? Yo creo que el problema al que se enfrenta el 15M, que yo creo que es un proceso que ha sido en marcha, es el no haber sido capaces de interpelar justamente a esos segmentos sociales que peor lo están pasando con la crisis, ¿no? Bueno, eso es la normalidad del capitalismo, ¿no? O sea, digamos que el riesgo de pobreza, sobre todo el riesgo de pobreza contemporáneo, tiene que ver con los procesos de precarización, ¿no? Es decir, que siempre ha sido una herramienta para disciplinar al salariado, a las masas trabajadoras, ¿no? Es algo que en la literatura clásica del siglo XVIII está, bueno, se dice con toda desvergüenza, ¿no? Si la gente no tiene hambre, si la gente no tiene miedo a pasar hambre y frío, pues, ¿quién demonios va a trabajar, no? ¿Quién va a meterse en una fábrica horrorosa a trabajar 14 horas al día si no tiene miedo a morirse de hambre, no? O sea, hay que decir que el empobrecimiento siempre ha sido un procedimiento, un instrumento de precarización muy potente. Yo creo que eso es lo que estamos viviendo ahora, el retorno a la normalidad capitalista tras un cierto periodo de excepción. ¡Gracias!